Música Buenas tardes, en esta ocasión estamos para en esta esquina Lucha Libre y tenemos el placer de presentarles al verdadero Rudo de los Ojos Verdes no el Dandy, no René Guajardo, no el Faraón, Sepulcro de Panamá Sepulcro, ya muchos años en la Lucha Libre, ¿cuántos años tienes ya luchando? Bien señores, se dicen fácil 26 años, es toda una carrera y toda una vida mi amor a este deporte lo ha dado y lo ha hecho y me ha hecho sentir el mejor de los rudos el rudo de los ojos verdes, Sepulcro, desde lo más profundo de la tierra ha emergido para enterrar a todos los técnicos Sepulcro, ¿cuáles son tus planes en la Lucha Libre? ¿Qué es lo que piensas? ¿Entrar a alguna empresa? ¿Ganar algún campeonato? Te vemos en todas las carteleras, en las mejores arenas pero, ¿qué tienes preparado para tus aficionados? Bien, yo sigo trabajando independiente, ahora vengo reforzado, vengo mejor con Sepulcro Juniors un gran elemento, aparte de que es hijo mío, un gran elemento viene muy bien preparado, somos independientes, pero si alguno desea o se interesa por nosotros necesita hablarnos para saber si estamos en la mejor comparecencia para ir con ellos de todas maneras, calidad existe, rudos existe, los príncipes de los pantiones Sepulcro Juniors Sepulcro, señor Un saludo para los aficionados de Nesta Esquina Lucha Libre Bien Les mando un gran saludo, los príncipes de los pantiones siempre van a estar presentes Este canal es solamente para los rudos ¡Suscríbete al canal!